Con el lanzamiento de Cali Distrito de Moda, la Gobernación del Valle busca impulsar este importante sector e invita a los vallecaucanos a que expongan sus talentos. Vamos a tener moda tecnología, vamos a tener moda en los automóviles, moda para el hogar, vamos a tener arte, vamos a tener de todo un poco. La propuesta de la Gobernación en este momento es apoyar a todos los que realmente han ganado los concursos de nosotros de Valleín y se han ganado eso, así que esta es una vitrina para que todos se muestren y muestren todo el arte que tienen. Ya se tienen definidas las fechas de Cali se viste de moda. Cali Distrito Moda del 30 de junio al 2 de julio, en la licorera Centro de Danzas, también en el Peñón que va a ser nuestro nuevo distrito de arte y diseño y moda por supuesto, y en Pacific Mall que van a ser nuestros tres ejes centrales de este importante evento. En el lanzamiento estuvieron presentes 44 diseñadores que hicieron una muestra de lo que se verá a partir del 30 de junio.